¿Qué tal chavos? Bienvenidos a otro video de Miguel de CM2.0 Hoy estaremos tratando de arreglar el 3000 GT Si no vieron el video previo, encontramos un montón de fugas de gasolina Fugas de boost, o sea del turbo El empaque de la bomba de gasolina que va arribita Esto no permite que los gases de gasolina se vayan a la cabina Porque eso es muy malo para tu salud Y también previene que la gasolina se suba por arriba También tengo el FIAV, que es algo de emisiones, es para borrarlo Tengo un montón de empaques que son fugas del turbo Que vamos a estar reemplazando, todas son originales Y pues el plan es arreglar el carro Porque hoy hay un conjunto de dueños de 3000 GTs y Stealths Que van a ir a una montaña Pues a juntarse, ¿no? A tomar fotos en el atardecer Y pues estaría muy chido ir, ¿no? Así que ojalá lo podamos arreglar, ojalá el carro corra bien Si no vieron el video previo, el carro no maneja más de un kilómetro O sea, se batea mucho Ok, eso es increíble How dirty that filter's gotten already Oh, yeah Absolutely soaked I mean, I think this I'm just cleaning it up so that there's no Teflon tape coming in contact With the fuel fitting specifically Ok Ok Y Ok Chihuahua So, top of the fitting looks dry, which is good. No leaks so far. No leaks. Looks good. Okay, we have pressure. And immediately drops to zero. Damn. Take one last look around just to make sure that the things are leaking, but I didn't check the link twice last time. Well, we're going to focus on the fugues of the turbo here in front. For some reason, we ended up losing all the gas emissions in the meantime. When we go to the car, it's not normal. So, there was no shortage yet. But we're thinking that could be the injectors. Because the tank of gas emissions is super sucio. Because the car was thrown for a long time. And it could be that all the water and everything that is in the system And the gas emissions make sure that some things will help us. So, we're going to see what the injectors are. And we're going to start with the fugues of the turbo. The throttle body, the best screw that is there. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Boom. irlos a que los limpien y ya que estén listos regresamos ponemos todo de regreso y vemos qué tal corre el carro bueno aquí vamos a quedar en cuestión de los arreglos para el 3000 gt requerimos limpiar los inyectores pero al parecer también requerimos cambiar lo que es el tanque de gasolina ya que está súper oxidado si no vieron el calcetín en la bomba está súper sucio y es prácticamente nuevo entonces creo que como que el sistema de gasolina está súper sucio se está tapando y está ocasionando que el carro corra así así que cualquier sugerencia ustedes me lo dejan saber en los comentarios igual no podremos llevar el carro a pues a las montañas pero igual nos llevaremos al integra o la rc no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video